La presencia de Joaquín El Chapo Guzmán en las colonias Las Ánimas y El Mirador en 2001 se diluye con el paso del tiempo hasta para los propios vecinos que, lejanamente, recuerdan operativos de fuerzas federales en ese año pero que ignoran las causas. Los presidentes de colonos de ambas zonas ahora lo saben. El prófugo más famoso de la época se refugió ahí. Desde hace más de 30 años, Eduardo Marastini Posadas es el presidente de colonos del Mirador. En ese tiempo, ha visto la decadencia de lo que fue una de las colonias con mayor abolengo de la zona. Los tiempos han cambiado. Muchos de los fundadores se mudaron y los nuevos se niegan a pagar servicios de seguridad, explica. Las fuerzas federales buscaban a Joaquín El Chapo Guzmán, apenas fugado del penal de Puente Grande, Jalisco, pero los colonos del Mirador no tenían idea. Los vecinos de esa cerrada, en su mayoría, llegaron al Mirador en la última década. Preguntados por cambio acerca de la residencia cateda en 2001, la mayoría no sabe decir o no quieren. Un vecino da la dirección exacta pero pide resguardar su nombre. Se trata de la casa marcada con el número 2024 de la privada 31 Oriente, una residencia como cualquiera con portón de la época y enrejado. En el fraccionamiento de las ánimas hay un silencio sepulcral acerca de la presencia del Chapo Guzmán en 2001. Además, la vivienda que ocupó en ese año se mantiene en el anonimato, pues ninguno de los vecinos se atreve a comentar el lugar donde Guzmán y su esposa se escondieron por cinco meses.